Vale, ya tengo aquí dos huevos, los voy a batir y los voy a echar al suelo Cuando vea mi madre todo lo que voy a hacer A ver ¡Puca! ¡Ay, ay, ay, que se va a comer! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy os traigo un vídeo en el que le voy a gastar una broma a mi madre Por eso puedo hablar lo fuerte que yo quiera porque no está en casa Y la broma se la voy a gastar porque no se ha llegado a casa Una cosa que a ella le va a encantar, como le encanta a todas las familias, está chulísimo Así que voy a empezar ya el vídeo para que veáis cómo se toma la broma y qué es lo que nos ha llegado Antes de empezar os quería decir que si no estáis suscritos o eres nuevo o nueva Te invito a suscribirte porque es súper fácil Y a darle un buen like para yo saber que gustan este tipo de vídeos Bueno, pues vamos a empezar ya a llenar todo de basura Pero antes de nada os quería decir que luego lo limpiaré yo, ¿vale? Porque diréis, madre mía, lo pones y luego que lo tengo que limpiar tu madre No, lo voy a limpiar yo Así que vamos a empezar ya Vale, ya tengo aquí dos huevos Los voy a batir y los voy a echar al suelo Vale, me cojo el tenedor Y vamos a echarlo en este plato mismo Uno Y dos Y ahora vamos a batirlo Bueno, yo creo que ya, ¿no? Da igual que no esté bien batido porque va a ser lo mismo ya Ahí Bueno, ahora esto es que lo recogeré O no Esto lo vamos a echar en una baldosa blanca Que si no te más Bueno, vamos a echarlo, madre mía Cuando vea mi madre todo lo que voy a hacer A ver ¡Puca! ¡Ay, el que se va a comer! Vamos a sacar a Pucca de aquí Ya he sacado a Pucca porque es que se lo quería comer Entonces la hemos tenido que echar porque si no se lo comía entero Y mi madre pues no lo podría ver Y mira, chicas, lo que se me acaba de ocurrir Machacar las cuatro cáscaras de huevo Y echarlas al suelo A ver ¡Ay, me estoy pinchando con todas las cáscaras! ¡Está quieto! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¡Dios, madre mía! Bueno, ahora a ver qué puedo hacer Vale, voy a echar ¿Veis ahí que está el comedero de Pucca? Voy a echar un poquito de agua en el suelo Con los Kikar de Pucca Y nada Un poquito de agua ¡Ay, ay, ay, ya está! Ahora vamos a echar unos poquitos de pico Vale, ya, ¿no? Bueno, un poquito más Así Mi madre mía, cuando venga mi madre Y mira todo esto Es que si me hubiera caído un huevo solo y ya está Pues dice, pues sí, vale O sea, así sin querer, no sé qué Pero mira A ver Estoy haciendo esto Esperando a que la aspiradora funcione O sea, ¿me imagináis ahora que no funcione? A ver, yo creo que sí Pero bueno, lo siguiente que va a ser Ketchup Así que me voy a poner aquí en todo el medio Lo voy a abrir Y vamos a empezar a echar así ¡Aaah! ¡Aaah! Eh... ¡Una, mira! ¡Mamá, mamá, mamá! La comida de Pucca Y un poquito aquí en la tortillita ¡Va, mamá y mía, qué asco! ¡Ay, qué verdad! Cuando venga mi madre y vea todo esto Me... Bueno, me acabo de acordar de una cosa Y es que yo en el frigorífico tengo un yogur Súper, lo que es súper caducado Lo más seguro Porque lo escondí por detrás de... De... Por la parte de la nevera Para que no me lo quita mi hermana Para que yo pudiera hacérmelo con unos cereales Así que vamos a echarlo Voy a abrirlo Madre mía, qué asco Vamos a echarlo Vamos a echarlo por aquí ¡Uy! Tenía líquido Venga, una, dos Ahí se me va a tocar ¡Hala! Mirad, esto tenía que estar durísimo Vale, ya no me falta que... Eh... Vamos a... Ahí va... Está la bolsa rotísima Venga ¡Ay, que había agua! Madre mía Voy a llamar ya a mi madre Porque quiero que haya llegado hace poquito Es que mirad el suelo Vamos a hacer una pastora del suelo Mira, por ahí el agua con los químicos Que ya no se ve ni el agua El ketchup, los cereales El huevo Bueno, dos huevos Pretorados con la cáscara Y el yogur Madre mía, de verdad Voy a llamar a mi madre Y le voy a decir Pues hermano Se me ha... Caído una cosilla Me ha dado ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ven! Que se me ha caído una cosilla A ver ¿Qué quieres? ¿Raquel? Pero bueno, ¿y esto? Que se me han caído las cosillas ¿Cómo que se me han caído las cosillas? Esto no ha festado que una cosilla Esto la has hecho a costa, hija Pero no te preocupes, mamá De verdad Que no me preocupe Ahora lo vas a limpiar tú, ¿no? Sí, pero... Ven, ven, ven Yo te tengo que enseñar una cosilla A ver Mira lo que tengo ¡Ah! Como se rompió la que teníamos Pues mira la que ha llegado ¡Ay! Pero vamos a probarla, ¿no? Sí, claro Bueno lo vas a... Por eso he puesto todo eso en la cocina ¿Pero lo vas a limpiar tú? Claro Bueno, vamos a arreglarlo Arreglarla y vamos a ver cómo funciona A ver cómo funciona A ver cómo funciona A ver que tengo ganas Venga, vamos a montarla Una, dos y tres Mira, ya está montada Y pues vamos a la cocina Para probarla Y encima la aspiradora Mirad, va sin cable Y ahí se carga Y pues vamos a empezar ya A aspirar todo esto Bueno, mamá Empiezo ya Sí, sí, sí Pero espera Quería que una cosa La aspiradora Detecta el tipo de suciedad Que mira toda la suciedad Y has puesto Porque has puesto cositas Para aspirar Para fregar Y para todo Porque la aspiradora Aspira y friega también a la vez ¿Sabes? O sea, lo hace todo a la vez Entonces detecta el tipo de suciedad Y así hace ya Su limpieza Entonces vamos a encenderla Modo alto ¿Qué habla? Sí Es que esta máquina tiene Introducidos varios idiomas Y entonces tú ganes el idioma que tú quieres Entonces tenemos un español Pues ahora Ella te va a ir diciendo Si te falta agua Si necesita detergente Si los rodillos Hay que limpiar Porque encima es autolimpiable ¿Sabes? Tiene un rodillo aparte Que te trata también la máquina Y el líquido también Para que le eches el detergente Y si detecta Que el rodillo está demasiado sucio Porque seguro que te lo va a decir Pues te dice que O la autolimpies O que le cambies el rodillo Y ahora para tirar el rodillo de Dale Al pedal de la derecha Ahí al brazo ¡Ah! Te susto ¡Está pegando! A ver Echa para atrás ¡A ver! 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 Echa para atrás A ver si escoge algo ¡Guau! ¡Guau! ¿Has visto cómo sale también el líquido De agua? Porque al mismo tiempo Está fregando Un poquito más rápido Un poquito más rápido Raquel ¡No tan deprisa! Déjala que accione ¿Has visto? ¡Madre mía! ¡Qué guay! es que va sola, es la máquina va sola tú solamente tienes que dirigirla para donde tú quieres llevarla el agua, el agua dicho hay que echarle más agua ahí, tienes que sacarlo cuando pone la señal, ahí la señal está ahí arriba hasta aquí, hasta el máximo y se le echa un taponcito pero para el canal de residuos son de líquido este también viene ya en el... viene con la máquina es un taponcito nada más y deja un olor a ver cómo huele huele sin igual huele a rosas creo y para el canal de residuos te ves esto a mí va por wifi si, tiene wifi lo puedes enchufar al móvil conectar con el móvil y en el móvil cambias el idioma y antes he visto que estaba rojo y rojo por qué? y azul rojo te dice que es que está sucio o sea, si tú ahí lo pasas por el yogur cuando lo pases se iluminará con la parte roja y cuando esté todo azul es porque está la zona limpia vaya, vamos a encenderlo uy mira, no es el rojo y aquí o sea, cuando esta zona esté limpia se pondrá hacia aquí o el canal de residuos es que va fregando, mirad que es el tibia de suelo como mojado va fregando dale allí que tiene todavía yogur por ahí ahí tienes más ya me lo tienes para limpio limpio ya que te pones, eh mira joder mía como ha quedado todo perfecto todo, eh pues ya solamente es dejarla en la base se le da al botón de arriba a este botón que es como una gotita con brillitos y es el botón de auto limpiado lo pones ahí ¿ves? como le he pulsado y se pone en la base de carga se auto limpia y al mismo tiempo se carga pero bueno, vamos a despedir el vídeo pues sí está chulísima la aspiradora está chulísima, además que la puedes manejar tú perfectamente, ¿vale? vale, está chulísima o te la subes a tu habitación y lo limpias todo también bueno, si os ha gustado este vídeo a mí me ha encantado y así muchísimo no olvidéis el darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo ah, y recordar activar la campanita para recibir mis notificaciones ¡Chao!